Hemos llamado para la rama general, donde cuando llegamos al cuartel, nuestro cuartelero nos informa de un accidente de tránsito, camión y camioneta, solamente teníamos eso, sobre la ruta nacional número 9, a la altura del Samurai, bueno, para que nos ubiquemos. Eso está entre Roca y Marcos Juárez. Cuando llegamos ahí nos encontramos que el camión estaba sobre una de las banquinas, no obstruyendo la carpeta asfáltica, pero sí el acoplado. El acoplado cubría las dos manos y, bueno, muchísimo cereal en ruta. Y, bueno, y debajo, en uno de los costados del acoplado, una Chevrolet Tracker, donde había colisionado. La persona venía atrás del camión y no lo ve, el 5 de la mañana, obviamente, de noche, no lo ve y colisiona frontalmente al acoplado en uno de sus costados. La persona queda atrapada en el lugar, así que, bueno, lo que procedimos fue la estabilización del vehículo. Se tuvo que, con nuestras herramientas, tuvimos que cortar una de las puertas para poder sacarlo, porque estaba muy atrapado, en la parte del conductor, estaba apoyado al acoplado y el único acceso que teníamos era por la puerta del acompañante. Así que tuvimos que sacar la puerta del acompañante, abrirla con las herramientas nuestras para poder crear ese acceso, para ingresar los bomberos, para poner las medidas mínimas de seguridad para poder trasladarlo al hospital Abel de Ayer. Y, bueno, entonces, todo eso nos llevó aproximadamente unos 10, 15 minutos, pero después del trabajo mayor se origina después, donde hay que remover, en este caso, el acoplado y sacar todo eso en la ruta para que la vía sea transitable y segura nuevamente. ¿Y cuánto tiempo calcula que estuvieron limpiando la carpeta asfáltica? Mira, aproximadamente fueron, regresamos al cuartel tipo 8 menos 20 de la mañana, así que fueron 2 horas 40 aproximadamente de trabajo. Teniendo en cuenta que la persona del auto, como bien relatabas, había quedado atrapada, ¿se sabe si sufrió alguna herida de gravedad? No sea de gravedad, por lo que se veía ahí a simple vista, tenía en una de sus piernas, tenía un sangrado importante y, bueno, tenía las aceleraciones varias, producto del accidente, de los hierros, los vidrios, pero, bueno, en esta persona venía atada, saltaron los airbags, eso lo ayudó. No sé el parte médico porque fue muy reciente, esto fue hace una hora atrás, no sé cómo estará en este momento, pero calculamos que está bien, o sea, no tenía, siempre estuvo consciente, siempre respondió bien, así que calculamos que está bien. Gracias a Dios. Muchísimas.